Cuarta parte del entrenamiento con martillo como arma. Bien, la práctica. Cuando tú ejecutas un golpe, si tú lo haces poniendo únicamente el implemento, puedes quedarte con la falsa sensación de que estás haciéndolo bien. Aunque lo hagas muchas veces, tu movimiento no es el correcto. Tienes que aprender a sentir el impacto. A veces la misma vibración hace que lo sueltes porque no estás acostumbrado a recibir este tipo de fuerza. Necesitas experimentar y ejecutar los movimientos sin retenerte mentalmente, dejarlos ir, pero siempre procurando regresar a la posición original, siempre de posición de guardia y buscar diferentes ángulos. El objetivo no es tanto que se rompa. Si se rompe, qué bueno el objeto con el que estás trabajando. Pero si no, es únicamente sentir tu movimiento. ¿Cómo estoy? Trabajando. Y soltarte, soltarte, soltarte. Buscar diferentes ángulos. Igual la forma de desplazamiento. Volver a tu posición original. Trabajar con la mano delantera, con la mano de atrás. Si te das cuenta, ahorita de repente hizo este movimiento. Pero no por eso voy a decir, ay, perdón, me equivoqué. Si me equivoqué, lo ejecuto con la manera correcta. Siempre he dicho, si te vas a equivocar, equivócate bien. Busca utilizar todo el cuerpo de tu material para que tengas diferentes ángulos y perspectivas de cómo cruzarlo. Y de esta manera, tu rendimiento, tu capacidad combativa va a ir en aumento.